Aquí muy cerca, dos cuadras de Panamericana Televisión, Yulisa Rivera rápidamente llegó a saludar y nos cuenta, Yulisa. Mabel, Marco, buenos días. Sí, un motociclista impactó contra este auto blanco que ya están viendo en pantalla. Al parecer, el exceso de velocidad habría sido la causa de este fatal accidente porque el motociclista quedó gravemente herido y ustedes están viendo que fue atendido por los paramédicos, le pusieron un collarín y trataban de conversar con esta persona porque estaba perdiendo, no conversaba muy bien, estaba queriendo dormirse, pero bueno, finalmente fue trasladado a un hospital cercano. Pero vamos a contar cómo es que sucede este fatal accidente. Según lo que han narrado los testigos, es que este motociclista se trasladaba por la avenida Alejandro Tirado mientras que este taxi blanco se trasladaba por la avenida Arequipa. Según lo que han indicado, es que el semáforo ya estaba en verde, pero el motociclista quiso ganar esto y se trasladó a excesiva velocidad y terminó impactando contra este auto blanco. Ha sido muy fuerte porque este vehículo menor quedó debajo del taxi y el conductor, el motociclista, salió disparado. Aquí mismo fue atendido por los paramédicos, ya están en el punto los agentes policiales, así mismo están esperando la llegada de los bomberos. Pues este taxi de color blanco funciona a gas y hay un temor de que pueda haber una fuga, compañeros. Bien, Yulisa, muchísimas gracias por la información. ¿Cómo está el tráfico en esta zona? Por favor, repítenos, porque ya son las 6 de la mañana, empieza también la gente a ir a trabajar, a estudiar. Sí, Mabel, bueno, a esta hora de la mañana todavía por esta zona todavía no transitan muchos vehículos. Como ustedes están observando, no hay caos vehicular, pero sí los vehículos, en este caso este auto blanco, está a un costado de la vía de Alejandro Tirado. Así que seguramente en unos minutos ya van a transitar con mayor cantidad de vehículos en esta zona. Así que tomar sus precauciones porque aquí también está la policía. Hay un carril que está prácticamente cerrado. Entonces, precaución para los conductores que van a pasar por esta zona. Muy bien, Yulisa. Ok, Yulisa, ha sido informado. Precaución, Alejandro.